qué tal muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de mira sevilla arrancando por el deporte y con malas noticias para el real betis balompié que volvió a vivir un nuevo descalabro en uefa conference league en competición europea cayó en la república checa ante el molesto emlada boleslav y desde luego preste mucha atención a la autocrítica de manuel pellegrini un manuel pellegrini que está señalado por algunos ya como principal responsable de las malas actuaciones en el viejo continente del equipo hacer autocrítica y una derrota muy inesperada teníamos toda la ilusión y la gana y la intención de sacar los tres puntos acá pero el equipo creo que hicimos un muy mal partido no es que no quiera jugar es que no puede jugar por distintos empezamos a perder balones no tuvimos llegada si bien tuvimos el tiro libre en el primer tiempo que nos permitió abrir el marcador ya ellos habían llegado dos o tres veces con bastante peligro y nosotros prácticamente no pisamos el área contraria así que el jugador siempre quiere cuando no puede esto viene la impotencia y cada y empieza el equipo a dibujar si nos ha pasado los dos últimos los dos últimos partidos así que hay que buscar rápidamente una solución todavía nos quedan dos partidos en esta competición para clasificar que lo que tenemos que hacer pero tenemos que salir de este bache futbolístico rápidamente porque nos vienen partidos muy complicados bueno creo que la solución hay que buscarla dentro del campo de juego con rendimientos más altos hoy día jugaron mateo jugó jesús rodríguez jugó a jugadores de la cantera porque tenemos una gran cantidad de lesionados pero yo creo que no es en un nombre más un nombre menos sino que es el funcionamiento con equipo que se nos ha en que nos ha pedido nos ha perdido los problemas están los rendimientos individuales en las características de los jugadores que tenemos en este momento tenemos mucho delantero no tenemos medio campista tenemos que buscar fórmula intentar jugar más directo pero tampoco no resultó así que entre todos vamos a intentar buscar la solución y ojalá encontrarla lo más posible a ver más que separar las competiciones me interesa que el equipo no toque fondo futbolísticamente todavía estamos en un lugar para clasificar todavía quedan dos partidos una vez que clasificamos parte en todos los equipos de cero pero me preocupa mucho más este bache futbolístico que hemos caído después de la vuelta del parón fifa estos dos partidos del equipo no está dando la talla en ningún aspecto yo lo único que nunca le he hecho la culpa a los jugadores que no quieren ya dije el jugador siempre quiere se siente impotente que no puede que se siente superado empieza cada uno a aislarse y tenemos que buscar rápidamente una solución porque el bache futbolístico es fuerte tanto en la parte defensiva donde están haciendo goles como en la parte ofensiva donde creamos muy poca oportunidad bueno yo creo que la solución hay que buscarla dentro del campo de juego con rendimientos más altos hoy día jugaron mateo jugó jesús rodríguez jugó a san juega jugadores de la cantera porque tenemos una gran cantidad de lesionados pero yo creo que no es un nombre más un nombre menos sino que es el funcionamiento con equipo que se nos ha que nos ha perdido estamos sin confianza no creamos ocasiones y nos sentimos seguros con el balón yo creo que nos está al final pasando factura y perdiendo tanto balones pareciera que el equipo no corriera pero el equipo corre el equipo trata de recuperar lo que nos está faltando juego que ojalá lo recuperemos lo antes lo antes posible como digo terminamos comenzamos después de ese parón fifa con dos derrotas más que inesperadas esto sobre todo de una imagen muy mala futbolísticamente tenemos que buscar la solución no no me preocupa que se convierta en la sesión en el rendimiento del equipo en europa me preocupa que el equipo en estos dos partidos no ha contado la faceta futbolística que nosotros normalmente intentamos crear y mientras no la retomemos a ser muy difícil ganar los partidos entonces eso es lo que tenemos que recuperar rápido ya dije en europa todavía quedan seis puntos ojalá lo logremos la clasificación pero para eso todavía antes que a la real sociedad que a la copa del rey que a barcelona quedan partidos muy importantes y tenemos que buscar rápidamente las soluciones y en el sevilla buenas noticias porque vuelve la liga pero sobre todo vuelve el fichaje más importante de esta temporada saúl nieguez ha comparecido en rueda de prensa evidentemente feliz y con ganas de demostrar a lo que ha venido al sevilla lógicamente me encuentro mucho mejor cada día que pasa vas cogiendo un poquito más más de ritmo lógicamente llevo creo son seis seis días entrenando con el equipo disponible para el partido creo que lógicamente si el doctor me lo permite sí lógicamente a lo que diga el míster pero creo que lo más prudente sería pues tener tener unos minutos ya así y cogiendo ya ritmo de partido y cogiendo sensaciones y volviendo a encontrarme después de de una lesión de larga duración para mí y ahora dejamos el deporte y nos vamos con algo que está muy ligado con la salud nuestro querido rafa cortegana ha estado con alfonso carmona presidente del real e ilustre colegio de médicos de sevilla preste mucha atención a lo que nos cuentan en nuestro especial soy sal hablamos de vacunación hablamos de salud uno de los temas más importantes no solamente para los segmentos principales a quienes van dirigidos esas vacunas hay que vacunarse es eficaz es segura hablamos de esto sobre todo con alguien muy entendido y lo más importante alguien que defiende las vacunas es el doctor alfonso carmona que tal hola buenos días que tal gota muy bien aquí estamos presidente de ricos defendemos las vacunas por supuesto yo creo que es una de mis pasiones favoritas yo siempre las vacunas creo que la mejor medicina es la preventiva ya lo sabes todos va en la prevención del cáncer de colon la prevención de el cáncer del pecho en la mujer la prevención del melanoma todo va en la prevención bueno pues antes de todas estas 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 recomendaciones hay una recomendación más importante que ninguna que es la recomendación de vacunarse eso es fundamental después de la potabilización del agua que es lo que más vida ha salvado en el mundo son las vacunas las que han salvado más vida en en esta en la medicina así que yo creo que sí soy partidario de las vacunas bueno estamos en plena campaña de vacunación a qué segmento se recomienda principalmente esta vacunación mira hay adiós gracias la las vacunas la pusieron en suerte fundamentalmente las las los pediatras los pediatras aquí en españa luchado tremendamente porque el calendario vacunal sea lo más lo más extenso lo más eficaz posible y realmente hemos luchado desde siempre y y a dios gracias y a dios los pediatras porque parece ser que las vacunas eran sólo para los niños las enfermedades cuando para ti no había no había enfermedades o para el abuelete de 60 años tampoco había enfermedades enfermedades prevenibles y no vamos a ver vamos a tener las cosas claras las enfermedades están ahí y si tú no estás vacunado correctamente vacunado cuando eres joven te debe de vacunar a cualquier edad porque hay vacunas para todas las edades y los médicos de familia realmente se han puesto las pilas y están haciendo las campañas verdaderamente importantes y muy interesantes para vacunar a todas aquellas personas que a partir de la de los 55 años fundamentalmente que es cuando nuestra inmunidad vuelve a tener una senescencia vuelve también a ser menor pues necesitamos esas vacunas que nos ayuden a luchar contra esa enfermedad pero la vacunación infantil es el tema clave no hay yo creo que es en ese en ese momento en el que hay que tomar decisiones importantes cómo es el calendario de vacunación infantil y sobre todo cómo están andanucía también en Sevilla claro te lo iba a haber traído porque lo tengo ahí un alto a la mesa pero como he salido corriendo nosotros pero vamos te lo pasaré te lo pasaré porque es interesante mira se ha trabajado tanto se ha trabajado tanto y mucho con este tema de los calendarios vacunales tú tienes que saber que calendario vacunar es prácticamente en cada comunidad había un calendario y sigue existiendo esa diferencia pero se está trabajando para que haya un calendario común tanto en españa como en europa que sería lo ideal porque no hay derecho que un niño que esté vacunándose en madrid o en barcelona en bilbao no tenga las mismas vacunas que en andalucía hoy en día con en esta en esta nueva etapa de la sanidad en andalucía hay un grupo de trabajo extraordinario con el tema de la vacuna y tenemos te lo puedo garantizar el mejor calendario que hay en el mundo está aquí en andalucía yo creo que ha sido un éxito de rotundo de ese trabajo que han realizado estos compañeros y por fin tenemos un calendario infantil extraordinario ya te digo el mejor que hay en el mundo si le pongo alguna pega la única que le tienen que meter que la van a meter ahora en el 2025 casi con toda seguridad el rotavirus pero las demás están todas las que están y tienen que estar pero además han trabajado mucho en ese sentido de 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 que los médicos de familia recomienden también las vacunas a los adultos bueno pues ahí están ahí están esas campañas que están siendo un éxito y ya sabes que en el cobi fuimos los que más éxito tuvimos vacunando aquí en sevilla con esas campañas masivas que se hicieron en todas partes creo que que ese calendario yo yo me congratulo muchísimo porque hemos luchado mucho desde la época que estoy hablando hace 40 años tú puedes saber que el primer calendario que hubo en andalucía fue en 1975 y era un calendario de mínimos ahora es un calendario que prácticamente te ocupa la mesa ha citado precisamente el el momento de del cobi en el que la vacuna lógicamente era o sea fue incluso una herramienta política pero cambió la conciencia realmente todavía está todavía rasta no pero se cambió la conciencia de la ciudadanía respecto a cómo enfrentarse a las a las vacunas sí sí eso ha sido yo creo que ha sido un antes y un después porque el cobi se sirvió con mucha con mucho miedo con mucho miedo porque las acciones que se tomaron en principio fueron muy lentas no lo vimos venir pero realmente fue en todo el mundo igual y claro la gente tiene miedo a morirse la gente tiene miedo a morirse a ti a tener a tener ciertas enfermedades y ciertas afectaciones que te van a durar durante toda la vida y cuando se dijo que esa vacuna prevenía esa enfermedad que estábamos viendo que estaba matando gente gente de todas las edades pues la gente se concienció rápidamente aquí en españa fue fue realmente volátil 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 no volátil en el sentido de que se extendió rápidamente la la vacunación y y la y la y la gente tomó conciencia de esa vacuna y vimos cómo se paró esa epidemia bueno pues eso ha hecho que la gente esos que tenían dudas de las vacunas pues vayan a a favor de ellas ahora vimos la muerte realmente nunca habíamos enfrentado ese momento de ver la muerte en las calles en nuestros seres tan queridos y no verlos finalmente no entonces yo creo que eso nos puso una tensión de suerte bueno la vacunación es fácil vacunarse en sevilla en andalucía es fácil acceder a esa a esa vacunación bueno yo 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 ahí creo que sí que es muy fácil porque efectivamente en cualquier centro de salud te te vacunan pero yo creo que aquí tenemos un déficit un déficit y eso es creo que es un punto negro que tenemos aquí en andalucía y que no existe en la mayoría del resto de comunidades y es que cuando había esa esa falta de apoyo en la vacuna pues se crearon una serie de centros de centros de vacunación privados que tienen todas las autorizaciones todos los plácitos de plácitos de la administración y que después no se han puesto en práctica en ningún momento yo nada más que se ponen en práctica con las vacunas que compran esos centros cuando en el resto de España como puede ser Valencia como puede ser puede ser Murcia como puede ser Barcelona como puede ser Bilbao todos los centros tienen las vacunas que se ponen en el calendario oficialmente y esas vacunas la administración se las suministra para para que para que en el momento que se pueda vacunar un niño no se debe de perder la ocasión y esa ocasión la puede puede ser en un centro privado y en un centro público porque eso no es privatizar vamos a tener las cosas claras las vacunas es un bien de salud pública un bien de salud pública que la pagamos tú yo y todo lo que estamos aquí con nuestros impuestos y eso deben de entregarse a cualquier persona que tenga la capacidad de administrar esa vacuna y que la la capacidad de registrar esa vacuna y la capacidad de explicarle a esa persona si tiene algún efecto secundario etcétera pues eso no se hace aquí estoy luchando de hace mucho tiempo por eso te lo digo aquí y a partir de ahora la lucha se va se va a incrementar porque no es justo no es justo el último detalle el último detalle que te explico porque es importantísimo que es la vacuna del virus sin sitial respiratorio la gente le llama la bronquialitis que realmente no es una vacuna es un anticuerpo monoclonal que actúa desde el mismo momento las vacunas lo que hacen es entrenar tu inmunidad pero esto no esto ataca y te defiende desde ese primer momento bueno pues lo ideal es esa vacuna administrarla justo después después del parto en los dos otros primeros días que la madre está allí como antes se hacía la prueba del talón y como antes se ponía la vacuna de la hepatitis B que todos vosotros la tenéis puesta bueno pues eso no se está administrando no se está entregando a las maternidades ni las vacunas se están dando en los centros de salud que por ahí podemos seguir discutiendo pero que tú a un niño que cuando es importante que los vacunas es en esos tres primeros días después del parto que tú a ese niño no le entregues esa vacuna desde la desde salud pública no se la entreguen ahí y tenga que después pedir una cita en el centro de salud llevar ese niño a los 10 15 o 20 días o como yo he tenido algunos de dos meses para que le pongan esa vacuna con el riesgo que conlleva llevar a un niño recién nacido que no es bueno que esté en un sitio donde haya tantos microbios que se lo pongan allí pero en qué país vivimos cuando eso no se puede comercializar no estamos hablando de comercializar ni de pagar eso es un bien tuyo que tiene derecho perfectamente y si hay un centro público privado el que sea que esté autorizado por a través de la administración porque no se lo entregan a mí que venga a Dios y me lo explique posiblemente sea una de las grandes reivindicaciones acabas de tomar posesión en ese consejo andaluz de colegio de médicos por ahí pueden también las reivindicaciones después de tu toma de posesión no tengo duda que lucharemos para que todos los niños de Andalucía tengan ese derecho que lo tienen adquirido desde el mismo momento de nacer que lo tengan en sus manos y prevengamos esa enfermedad que antes no llenaba la UCI de niños con dificultades respiratorias y por desgracia algunos morían a pesar de todo porque realmente es vírica y tenían muy poco tratamiento eran soportes eran tratamientos de sostén y yo creo que esta vacuna que es realmente eficaz que además se está se está haciendo la vacuna tú sabes que se vacunan a las madres se vacunan a las madres para que se transmita la defensa al niño y ya se está dando esa misma vacuna para los adultos yo creo que es un bien que tiene que facilitarse a estos niños y dentro de ese nuevo cargo que especialmente le hace ilusión personalmente sobre todo porque nada más que verle la reivindicación y el carácter que tiene de casi se me permite cabezón y buscar las soluciones ¿Cuáles serían esas líneas principales en este nuevo cargo? Bueno pues mira hay muchas líneas principales yo por ejemplo que si viene esta tarde al discurso que haré pues plantaré muchas líneas yo creo que esta nueva administración ha invertido mucho en personal y en dinero por ejemplo pero bueno en la vida nunca mejor dicho no se soluciona todo con dinero hay que tener una gestión en condiciones y esa gestión no se está llevando no se pueden sustituir médicos por enfermeros no se pueden sustituir enfermeros por auxiliares no se pueden sustituir determinadas determinadas profesiones y carreras por otras que no llegan a determinado nivel pero si se pueden organizar lo suficientemente bien como para que tengan más tiempo libre cada uno es lo suyo nosotros siempre los médicos hemos trabajado en equipo con enfermería por ejemplo que es uno de los temas que está en la calle constantemente y claro que sí yo tengo mis grandes amigos y mis grandes ayudantes y mis grandes colaboradores cuando he estado de guardia y tal han sido enfermeros que igual que nosotros lo hemos sacado ellos de puro ellos lo han sacado nosotros porque y nos seguimos llevando bien porque este afán ahora de reivindicar una cosa que no cómo va a ser lo mismo un médico que está 15 años formándose para prepararse para actuar de una forma y la enfermera tiene cuatro años porque cada uno tiene su misión lo que tiene que ser consciente que tiene que hacerlo de la mejor forma posible y la mejor organizada posible y ellos tanto el médico como el enfermero que se dediquen a la asistencia que se quiten de papeles que se quiten de burocracia que se quiten de una cantidad de chominadas que no valen para nada para el médico ni para el paciente valen pues para una baja para un determinado nivel o sea yo creo que se puede organizar mucho mejor que lo que se está organizando porque ya vemos que oye que hemos metido el 51% de más de dinero que en el 2018 que son muchos millones que estaban desde 15 mil millones de euros que no estamos hablando de ninguna tontería y que no vamos a solucionarlo hombre lo que hay que poner ponerse la ponerse la bata de trabajar y a ver lo que a ver lo que sacamos entre todos y sobre todo buscar unión entre unos otros y otros y buscar la parte positiva la parte positiva siempre es mejor que la negativa no se trata de no 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 estoy haciendo una crítica destructiva Dios me libre lo que estoy lo que quiero decir es que si nos unimos todos en un mismo fin si todos remamos con la misma intensidad y en la misma dirección esto se soluciona claro que se soluciona hombre bueno la dirección está clara el doctor gracias mucha suerte y nada quedan dos años por delante muy importantes muchísimas gracias seguimos hablando de salud muchas gracias al cielo concluyó el mes de noviembre repasando la actualidad artística de los altares y estrenos que nos dejó el último fin de semana del citado mes en esta mesa estuvieron jesús romanoz josé maría escudero y francis segura para analizar el besapiés extraordinario del cristo de burgos con motivos del 450 aniversario de su fundación además de la iconografía recuperada de la sagrada mortaja con ráfaga y el estreno por ejemplo de la toca de juanita reina una reproducción que ha confeccionado paquili para la macarena estos fueron los titulares más importantes de ese repaso a la actualidad que vivimos el pasado miércoles este cristo según según se escribe en el contrato decía que debía de ser a imagen y semejanza del cristo de san agustín sin embargo lo que sabemos es que hasta el siglo 19 tenía cabellera de pelo natural y además un sudario de tela algo que es más propio de el cristo de burgos pues de la de la ciudad burgalesa que a mí me gusta tantísimo entonces nosotros hemos estamos viendo ahora el cristo de un modo algo más parecido a como estaba originalmente puesto que es en el siglo 19 cuando gutiérrez cano le pone el sudario que tenemos actualmente que vemos actualmente de tela encolada y como ya he dicho el cabe la cabellera de estopa y pasta entonces con bastante buen criterio y creo que el bigote también el bigote también entonces con bastante buen criterio la hermandad lo que ha decidido ponerle lo que es el faldellín también llamado tonelete además se ha cogido pues una tela antigua que es algo que la verdad le da bastante prestancia y lo que más ha llamado la atención ha sido los tres huevos de avestruz esto de dónde viene la imagen original burgalesa que bueno es una de las imágenes más impactantes de españa un crucificado que está imagínense un crucificado gótico totalmente recubierto de piel de animal para que parezca policromada para que parezca más real totalmente flexible hasta los dedos de las manos y los pies lo son para realizarse la ceremonia del descendimiento pues tiene esos tres huevos de bajo puesto de avestruz porque se dice que fue un esvoto que lo trajo un comerciante para parecerse más a la imagen original es por lo cual se ha dispuesto esto bueno la hermandad de la mortaja ya hace bastantes años ya en los 90 creo recordar que fue apostó por la idea de recuperar la ráfaga de la ráfaga y la corona de la virgen de la piedra entonces está sacada precisamente de él el grabado que posterior que actualmente está ahí lo tienen ustedes en el azulejo se reproducen en el azulejo que tenemos a la entrada de la iglesia del antiguo convento de la que no nos podemos olvidar que mucha gente pensará que ese azulejo es del siglo 18 pero no debo mandarse pues llega allí en el año 41 32 después de la guerra inmediatamente después de una recreación ya yo creo que ese fue el primer golpe digamos de acercarse a lo que significaba la iconografía de la virgen con rafa entonces al estar allí en la entrada pues ha sido como un poco un referente y al llegar felizmente a esa ráfaga de plata y la corona de plata que la virgen estrena y que lucera mismo en las imágenes que estamos comentando bueno pues es un paso y bastante eso está basado en la azulejo está basado en un grabado del siglo 18 sí sí lo pone abajo y el acierto y vuelvo a lo mismo que ya saben que yo soy maniático de las potencias del cristo que ya saben que por ahí hay hay mucho que te dicen la tontería que el crimen que a cristo se le fue la divinidad después de la muerte bueno pues como 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 y eso es una de eso es una de las leyendas urbanas que dicen que la divinidad de cristo se separa de él con la muerte bueno primero hay que empezar diciendo que los macarenos estamos de enhorabuena porque éramos mucho lo que queríamos la recuperación de esta pieza para empezar tenemos que hablar como es quizá una de las tocas más icónicas de la virgen de la esperanza es un regalo que le hace la cantante y nuestra difunta hermana juanitas reina que sentía una grandísima devoción por la virgen de la esperanza entonces ella regala entre otras cosas esta toca que la hace el taller de esperanza elena caro y aparte de él la parte de la magnifica túnica del cristo de la sentencia la perdona esa toca la antigua existía o se había perdido ahí voy la toca la toca antigua existe existe y es curioso que el estado tanto del bordado como el de la malla es bueno pero que aunque ha pasado que estaba totalmente negra que había perdido él había perdido el brillo de hecho la última vez que a la virgen de la esperanza se le pone que fue para una para un sextenario estaba donde estaba totalmente negra y de hecho se encuentra no se restauran la ph pero claro el oro estaba ya irrecuperable ahí vemos por cierto la jr de juanitas reina entonces ese anhelo de que la virgen volviera a tenerla estaba en el seno de muchísimos hermanos y la verdad es que con mucha con mucho acierto y con mucha fortuna pues se ha logrado precisamente hecho esto el taller de francisco carrera iglesia pues afortunadamente lo único que ha tenido que hacer es cómo está la pieza pues copiarla tal cual los puntos son los mismos los hilos son los mismos las técnicas son las mismas o sea todo es exactamente igual y afortunadamente pues esa estampa tan icónica como ya he dicho en la cual se ven tanta en tantas fotos del escudo de oro en tantas postales pues vamos a poderla volver a ver que creo que para la magna se estrena no bueno al fin y al cabo en alternación de los tres manos pues yo estoy deseando de volver a verla porque es que ya te digo en la la última vez exclusión la pieza original pero estaba en bastante mal estado que por favor y 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 Gracias por ver el video.